Como un gran compromiso de celebración por el Bicentenario, el municipio de Jumbo sigue realizando actividades artísticas como danza, teatro, música, gastronomía y desfiles. Va a haber un despliegue bastante representativo el 20 de julio con un desfile, un cierre en la mañana con una ofrenda floral a Libertadores Simón Bolívar y en la tarde un encuentro también artístico que lo hemos denominado prácticamente un encuentro macro. Múlalo también está incluido en la celebración, allí las actividades continúan. Pretendemos que entre las 10 y 12 del día se desarrollen los eventos artísticos y culturales en el Parque Bolívar y a las 2 de la tarde iniciamos el desfile, digamos el centro de la actividad en el corregimiento de Múlalo. La invitación está abierta, desde las 8 de la mañana en el Parque Uribe usted puede hacer su visita al corregimiento de Múlalo para disfrutar y sobre todo apoyar al talento local.